Defienden los libros de texto mintiendo. Más de 925 revisiones y nadie se dio cuenta de varios errores. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, y Marx Arriaga, padre de estos libros, buscaron defender el contenido de los libros de texto. Sin embargo, hubo muchas imprecisiones en sus declaraciones. Además, minimizaron los errores que existen al llamarlos áreas de oportunidad. Es alarmante que los más afectados serán los niños. Soy Cintia López, yo Influyo.